Bueno Camperos mirad, mirad lo que ha caído aquí en esta jaula, mirad, ha caído una migla y encima de todo ha puesto un huevo, se ve María, mirad Camperos, ha puesto un huevo, para que veáis los huevos de los miglos, veis, un huevo azul, bueno, vamos a soltarla, esto más que nada para que lo vean los chiquillos, para que vean cómo son los huevos de los miglos, veis, pues yo no lo había visto nunca, esto lo tuvimos que poner ayer por la tarde, porque ayer por la mañana pasamos nosotros, y no estaba, y viajamos la jaula y no había nada, y esta tarde seguramente cayó, y ha puesto el huevo, veis Camperos, sal, sal campeona, sal, venga, corre, es que quiere salir para allá, uy, que me come, mirad, mirad como un huevo de miglo, bueno, de migla, azul, espera, a ver si enfoca, ahora, no, Nico, cocido, ese cocido, vengo, esto como a la esperadilla, igual, bueno Camperos, lo vamos a dejar ahí, para que, más que nada para los chiquillos y eso que lo veáis como son los huevos de los miglos, son azules con pinta, y digo, vamos a enseñárselos, mi gente, siempre, siempre, para arriba, y vamos a seguir, que está el mayoral esperándonos, y me ha llamado a ver si le llevo unas cajas, que se ha quedado sin cajas, voy ahí a llevarle, a llevarle una caja, vamos a montar esta, eh, María, venga. Anoche, anoche, se te escapa un te quiero. Esta mañana va a la María Topi. Le hemos dado siete vueltas a la canciones allá. Camperos siempre, siempre para arriba, ganemos, vamos. Siempre para arriba, vamos. Camperos. Camperos.